... Estamos aquí en la Plaza Independencia Aldo, una marcha que comenzó a las 6 de la tarde, minutos después de las 6 de la tarde, partió desde el obelisco y llegó hace minutos aquí a la Plaza Independencia donde distintos integrantes de organizaciones sociales que participan de esta asamblea permanente contra la megaminería en defensa de la tierra, la vida y el agua, están hablando aquí y leyendo las diferentes proclamas sobre los proyectos que están criticando y rechazando. La explotación minera significa la desviación definitiva de cursos de agua, caminos vecinales y rutas nacionales y la destrucción irrecuperable del suelo con cráteres de 100 hasta 600 hectáreas de superficie y 300 a 400 metros de profundidad. Se centra en la megaminería de cielo abierto, en el proyecto de Aratiri, pero en realidad también hay integrantes de la asamblea de Gualeguaychú con su proclama de no a las papeleras y también hay críticas a proyectos como la instalación del puerto de aguas profundas en Rocha y la regasificadora en Puntas de Sallago. La marcha fue por todo 18 de julio, desde el obelisco hasta la Plaza Independencia, transcurrió tranquilamente, simplemente hubo obviamente algún problema con el tránsito, quienes no sabían que estaba circulando la marcha porque se cortó en una de las vías que corre hacia, desde el obelisco hacia la Plaza Independencia, se cortó el tránsito y hubo efectivos de la policía de tránsito cortando desde las calles paralelas, Colonia y también San José. Ahora se montó un escenario aquí en la Plaza Independencia, se leyeron las adhesiones y se están leyendo las distintas proclamas. Bien, estamos hablando obviamente del proyecto Aratiri y su vinculación directa con el proyecto de puerto de aguas profundas de Rocha. Me gustaría antes de ir a los invitados de hoy una vuelta de panel porque hoy celebro que realmente haya diversidad de opiniones. Preguntar a favor o en contra tal vez sea demasiado simplista, pero ¿qué posición tenés? A ver, Álvaro. Ah, bien simple. A favor, directamente. Y con toda contundencia creo que el Uruguay merece y necesita grandes inversiones productivas. Esto pasó cuando el actual gobierno se opuso a la instalación de Botnia durante el último gobierno colorado. Después descubrimos que Botnia resultó ser uno de los principales renglones de riqueza para el país, que fue fundamental en cuanto a la generación de trabajo, la generación de oportunidades, el ingreso de divisas. Lo mismo pasa ahora. Obviamente va de suyo que debe asegurarse que no haya un impacto ambiental negativo, pero también recordemos que si nos ponemos fundamentalistas con el impacto ambiental, no dejemos salir a andar más automóviles por la calle. O sea que creo que se incurre en una corrección política con respecto al ataque a la minería de cielo abierto que por momentos me parece un poco de romántica, pasa un poco ingenua. Bien, ¿a favor o en contra? No, yo estoy en contra. Por suerte esto atraviesa... ¿En contra de Aratiri encima o de la megaminería? No, en contra de Aratiri en especial y la minería a cielo abierto con mucho cuidado y mucho control de los técnicos. Estoy en contra de la forma en que se llevó a cabo todo esto, entre otras cosas no se llamó licitación, es una ley hecha a lo que quería Aratiri. No es el modelo de país productivo que yo aspiro, no se da con ese modelo de país. Y además, como escribana me toca, cada vez que hay una compra-venta de un campo y en general los chicos, que son los que más sufren, ahora hay que sacar siempre el certificado de la dirección de minería porque basta que haya alguna empresa, obviamente siempre extranjera, que puede ser nacional, pero hasta ahora no apareció ninguna, que denuncie un predio y uno saca un certificado. Y si está denunciado, solamente eso significa para el dueño, que puede ser de 5 hectáreas, de 10 hectáreas o de 20 hectáreas, o de 50 hectáreas, significa que el predio no tiene valor, aunque nunca vaya a ser explotado para la minería, ya está reservado. Es como dar un cheque en blanco a los grandes capitales y sobre todo internacionales. Ya voy con este lado del panel, pero primero, Vero, te saludo a ti, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarlos, saludo para ti, Victoria, para todos en piso y en sus casas. Queremos también conocer su opinión acerca de la explotación minera. ¿Tenés claro cuáles son los riesgos? Esa es la pregunta de hoy. Nos pueden dar su opinión enviando un SMS al 1212 con la palabra boca1 por la opción sí y boca2 por la opción no. También pueden enviarnos sus comentarios vía mail a esta bocaesmía.com o si lo prefieren también se comunican a través de nuestro Twitter, es arroba esta bocaesmía. También en nuestro Facebook, esta bocaesmía12, y pueden dejar sus comentarios que luego vamos a leer en pantalla, enviando un mensaje de texto con la palabra boca, dejan un espacio y lo mandan al 1212. Bien, gracias, Vero. Seguimos por este lado. ¿A favor o en contra de Aratirí o la megaminería? Estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de minería de Gran Porte. Me parece que es una aprobación que da garantías a los uruguayos porque detecta los procesos, los volúmenes, el cierre de minas. Entonces, me parece que está muy bien que este tipo de ley, que en este marco legal se pueda explotar el hierro o digamos que se pueda explotar la minería en este país. Y en el caso específico de Aratirí, yo creo que son fundamentales las garantías y me parece fundamental la posición que hoy tiene el gobierno uruguayo de no firmar el contrato porque no están las garantías dadas. Hay garantías en tierra, hay garantías en estudios prospectivos, pero Aratirí no está poniendo las garantías en activos. Y si no aparecen esas garantías en activos, el gobierno no está firmando el contrato y me parece barra. De hecho, hay muchas voces que dicen que finalmente no se va a firmar. No sé cuáles son las fuentes de esa información, pero circula por lo menos el rumor. ¿Washington? Yo, en general, con las inversiones extranjeras que pueden ayudar al Uruguay a salir adelante, si hay garantías y están bien planteadas, me parece que es importante. Me parece. A ver, mirá en Uruguay un descriptivo medio genérico y rápido. La soja, todos hablamos de la soja, es argentina la inversión de la soja. La soja es argentina. La inversión hotelera en Uruguay es española. Los frigoríficos son brasileños. No hay capitales en Uruguay para llevar adelante este tipo de obras de infraestructura. Entonces, la decisión técnica, si querés, axiológica o valorativa es ¿vamos a llevar adelante algún tipo de explotación en materia de megaminería? Sí o no. Si tomamos esa decisión, me parece que los controles ambientales son imprescindibles. Acá lo que está pasando es que el gobierno, una vez más, lo digo con todos los respetos del caso, va para un lado y viene para el otro, va para un lado y viene para el otro. Un día era tirí sí, un día era tirí no. Un día era tirí porque hay unos amigos que son fulano y tal, el otro día no. Un día el Poder Ejecutivo de un área dice que sí, el otro día el Ministerio de Economía dice que no. Es de una insensatez descomunal. Eso. Dos. Es de una insensatez no darle garantía a los... Porque yo soy un fenómeno, ¿no? Desde acá, Ciudadanito de Montevideo que dice, viva las inversiones. Ahora, porque no vivo ahí. Porque si yo viviera ahí, estaba también manifestando en 18 de julio para que me dieran las garantías del caso de que efectivamente no me iban a hacer pelota a mi medio ambiente. Entonces, con todos los respetos, me parece que este gobierno tiene algunas cosas muy buenas, y termino, Vicky, y algunas muy malas. Improvisa demasiado. Pero ves, ya ahí introdujeron conceptos o concatenaste conceptos que en realidad hacen grandes diferencias. ¿A qué hay que estar atentos en realidad? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El real daño o la dimensión del daño? Porque, a ver, Inoco no es nada, ¿no? Entonces, la relación costo-beneficio. Tenemos que preocuparnos realmente por el nivel del daño. Vamos a confiar en lo que nos digan las autoridades de turno, en cómo puede cuantificarse o calificarse el daño. Confiamos en quienes hacen los estudios científicos. ¿O no es el daño medioambiental, el posible o moderado daño ambiental que esto cause, lo que nos tiene que preocupar? Y en realidad lo que te importan son otras cosas, que tienen más que ver con intereses económicos, modelo de país. ¿Es diferente para el uruguayo que vive en San José, que vive en Colonia, o deberíamos todos mirarlo desde lo colectivo como país? Yo te doy una contestación que es la siguiente. Todo lo que pasó con Bosnia, con UPM, me parece que al final se termina resolviendo cuando uno apela a cánones internacionales. O sea, vos siendo el Uruguay, entre los que están en contra y los que están a favor, no lo vas a dirimir jamás el pleito. Porque es un pleito en donde tirios y troyanos están enfrascados en un contencioso. Aún con la pronunciación de la Corte de la Haya. Aún, aún. Y los asambleístas de Gualeguaychú siguen trabajando. Está bien, pero por eso lo que digo es, acá en el mundo la mega minería no es un invento, existe en algunas partes. Hay países como Canadá que la llevan adelante con guarismos de resguardo. Bueno, vamos a mirar dónde es que se hacen las cosas medianamente bien y dónde es que se puede extrapolar algo de ese tipo de experiencia. Y vamos a ver si de repente alguna observación internacional que venga y diga, bueno, esto está correcto. Ahora, si recorremos el camino uruguayo, que es, como te digo una cosa y te ni una a otra, vamos mal. Eleonora. Hay cosas que no estamos teniendo en cuenta, me parece que son importantes para este proyecto. Por ejemplo, los impuestos que paga el hierro. En cualquier área productiva, cuando hablás de ira de diferencial, aparecen y saltan a decir que no, y bueno, y se arman tremendos líos porque no se puede hablar de impuestos en este país, etcétera, etcétera. Y esta ley prevé que cuanto al cambio de valor del hierro, al cambio de volúmenes de producción, se paguen más impuestos. Cosa que me parece bárbaro, bárbaro. O sea, es una ley que castiga el masoso. Escuché por ahí que el hierro está cotizando a la baja. Y por otro lado, déjame terminar. Cuando se defina capaz que... Y por otro lado, estamos hablando de 14.000 hectáreas. Uruguay tiene 16 millones de hectáreas. Todo el territorio uruguayo son 16 millones de hectáreas. Estamos hablando de 14.000. Entonces también me pregunto, ¿nosotros pensamos que vamos a poder vivir en un mundo donde nadie explote el hierro? Entonces, a veces creo que tenemos que valorar las cosas. Dejala terminar la idea, Graciela. Dejala terminar la idea, perdón. Creo que tenemos que valorar las cosas en el sentido que... Bueno, ¿cuál es la gravedad? Si podemos manejar el tema de los controles. ¿Qué es otro punto? O sea, manejar bien el tema de los controles. Pero con el tema de los controles, con las garantías que se le pide a quien vaya a explotar, a la tirí o quien sea, me parece que es un camino a explorar. O sea, hay una riqueza en el suelo y somos el único país que no la va a explotar. ¿Qué sé yo? Yo entiendo también al que vive ahí. Entiendo que el cierre de mina puede ser tremendo. Entiendo que las tierras ahí después, que después dentro de 30, 40, 50 años puedan quedar inutilizadas. ¿Y qué hacemos? Dejamos eso ahí. ¿Ahora qué hay ahí? ¿Hay algo ahí encima? O sea, ¿se está haciendo algo en esos lugares? Graciela, respuesta. Es difícil resumir. Pero el tema de los impuestos, yo no me voy a meter porque no soy especialista, pero ojo que cuando la ley de inversiones extranjeras, con el IRPF estamos financiando inversiones extranjeras. Primera cosa. Sí, señor. Segundo tema. ¿Qué modelo, yo insisto, qué modelo de país queremos? Que hay que pensarlo muy bien. Tercer tema. Yo no tengo problema. Las pasteras no contaminan. Y las grandes extensiones plantadas, está bárbaro. Pero tenemos una masa de la población activa, de la activa y de la que no tiene trabajo, que no tiene trabajo porque no estamos generando un modelo productivo. Entonces, yo me pregunto desde mi cabeza, que sigue siendo la misma, yo quería un país productivo, porque yo quiero que haya gente con trabajo genuino, con buenos salarios, y en definitiva que no viva de los impuestos que recauda el Estado y que sostengo con políticas sociales. Con este tipo de proyectos, proyectos y vamos a seguir profundizando el modelo que por ahora dio resultado porque las condiciones internacionales doraban. Pero yo quiero trabajo genuino para la gente. Permítanme antes de seguir con el debate desde el panel ir esclareciendo algunas dudas que van surgiendo a través de nuestros invitados. Porque seguramente, y sería noble que ocurriera, que en programas como estos, donde se dan opiniones diferentes y sobre todo de gente más entendida, que uno pueda ir cambiando su forma de ver las cosas, nutriendo su visión, si se quiere, descartando mitos, verdades y falsedades. Vamos a darle la bienvenida a Álvaro Jaume, integrante del colectivo SAUSEN Lucha por la Tierra, integrante de la Asamblea Nacional Permanente en Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales, que ya es larguísimo el título, básicamente Pro Medio Ambiente, ¿no? Ahí está. Iván Garat, geólogo, ex jefe de geólogos, fíjense ustedes qué relevante este invitado para el caso, ex jefe de geólogos de Aratiri. ¿Qué hizo exactamente tu equipo, Garat? Bueno, en primer instante, muchísimas gracias por estar acá en este programa. La verdad que es algo importantísimo para aclarecer toda la duda que tiene la población, la gente que está mirando. En particular, antes de responder tu pregunta, me gustaría decir un par de cosas que se tiraron sobre la mesa. Por ejemplo, lo primero que tú dijiste es en cuanto al programa productivo del Uruguay. No hay país en el mundo que tenga un cabal desarrollo sin la industria minera. En primera instancia, sin la industria minera no tenemos desarrollo. El vaso que tú tienes en la mesa, la mesa, la ropa, los celulares, las computadoras, autos, casas, está todo relacionado con la minería. Sin industria minera, nosotros vamos al paleolítico. Si nosotros llevamos este pensamiento de no minería a un nivel general de todo el planeta, en 15 años estamos con taparrabos, con masas, arcos y flechas, si tenemos suerte, y viendo de esa manera. Entonces, la minería no hay que negarla. Lo que hay que hacer es llevarla por los carriles correctos. En primera instancia, Uruguay, aunque obviamente este problema que está pasando acá, yo soy geólogo, tengo 25 años de experiencia en geología, no he trabajado solo en Uruguay, he trabajado con geólogos de Canadá, de Australia, de Sudáfrica, ingleses, de todos lados. Uno ya conoce la realidad de todos estos países. Lo que está pasando acá en Uruguay no es nuevo en el mundo, un país que no tiene tradición minera, tiene todos estos problemas sin lugar a dudas. Es sano y esta clase de discusiones son las que llevan a que las cosas se hagan en el camino correcto. Está perfecto esto y que se trate de amparar a todos los lados, porque es verdad que desde el punto de vista productivo es necesario. También es verdad que desde el punto de vista del productor rural, que nació, sus abuelos, todos sus parientes vivían en la zona, de repente se ve afectado, se ve shockeado. Son todas verdades y no hay que taparlas y no hay que hacerlas. Pero el país tiene que desarrollarse. La minería es la fuente de trabajo, es número uno del mundo, es la que genera más puestos de trabajo. Con todas las industrias satélites, con lo que se puede desarrollar, en este caso minería de hierro, el país busca desarrollar acero, digo que es la que genera más fuente de trabajo, lo que genera un salto totalmente productivo en el país. Uruguay es agrícola ganadera y va a seguir siendo siempre agrícola ganadera. Si nosotros desarrollamos la minería en su 100% de acá a 100 años, va a ocupar el 1% del territorio uruguayo. El resto sigue diciendo agrícola, entonces no hay que temer, no hay que generar una guerra, una confrontación, si a la minería, si al agro o no. Una industria no puede negar a la otra. Las industrias tienen que ir todas en conjunto. Acá esto es un trabajo de equipo, entre los productores rurales, el gobierno, la población y las empresas. Si no hay trabajo de equipo, no vamos a ningún lado. Entonces lo que hay que hacer en realidad es juntarnos todos en la instancia que corresponde y luchar para... Yo soy uruguayo y yo soy geolo, mi vida le he dedicado a esto, para nosotros lo que hicimos con Aratiri es un éxito increíble. ¿Qué fue exactamente? Contanos para que entendamos bien y sobre todo para que tu opinión tenga su relevancia. Hay varios conceptos, de vuelta vuelvo a ti que tú fuiste la primera, no voy a referirme a ti porque estamos totalmente de acuerdo, y ya lo he escuchado varias veces, que no se llamó a licitación internacional. Pará, pará, Garat, perdón. ¿Podés responder menor de las preguntas? Perfecto. ¿Qué hiciste tú como ex de equipo de Aratiri? En el 2008 Aratiri, las áreas estaban pedidas por un grupo uruguayo y de brasileños, y Aratiri se contactó con ellos, negoció que era un área chiquita, el hierro era antiguamente conocido, el hierro se conoce a la época de los españoles, de 1700, hay evidencias, hay escritos de que ellos lo vieron. En el 1908, para ser específico, cuando estaban construyendo el tren, cuando pasaron por la zona de Valentines, los ingleses que... ...cuenta que tenía valor y que no tenía valor, fueron los primeros en reportarlo científicamente. En la década del 50, el gobierno uruguayo, en función de esos reportes de los ingleses, tuvo un emprendimiento para hacer una investigación. Obviamente, la forma de exploración de la época no eran las mejores, los conocimientos eran los mejores, la exploración fracasó, no demostró un recurso. La evidencia del hierro es muy sencillo verla, porque se ve en superficie, eso no tiene ninguna historia. En la década del 60, el gobierno volvió a trabajar sobre esa zona, fracasó nuevamente los estudios, se hicieron muy poquitas perforaciones, muy poco trabajo. En la década del 75 al 76, en el gobierno militar, los militares se dieron cuenta que esto era estratégico para el desarrollo del país, trajeron expertos extranjeros, nuevamente se trabajó. Es la época que más se perforó, que más información se generó, toda esa información está disponible en el Estado, pero nuevamente la forma en que se lo cuantificó fue tan mala que no había recursos, no había recursos para nada. En esta zona, yo mismo trabajé años atrás, en la década del 90, vine con BHP, Río Tinto, Vale 12, que son las tres empresas más grandes de hierro. Yo no sabía nada personalmente en ese momento, pero las empresas con sus técnicos decidieron que esto no tenía valor ninguno, que no tenía potencial ninguno, que no valía la pena. Finalmente, unos uruguayos lo pidieron, contactaron con la empresa Aratiri, que el nombre es Sam Infarro, es una empresa, si bien el dueño es de la India, la empresa es inglesa, y decidió invertir en este lugar. Pero se decide, no importa que la empresa sea inglesa, la minería no la desarrollan los gobiernos, la exploración minera y el negocio minero lo desarrollan empresas mineras. ¿Por qué? Porque es un negocio de muy alto riesgo. El porcentaje de éxito es casi nulo. Una vez que se tiene éxito, las inversiones son gigantescas. Si el precio mineral cambia, y el hierro cae a 32 de la tonelada, el país no puede afrontar un crédito de 4.000 millones de dólares, ¿qué va a hacer? ¿Va a imantar el IRPF? No lo puede hacer, se genera un caos social terrible, y entramos en un déficit fiscal sin nombre. Entonces, ningún gobierno en ninguna parte del mundo se dedica a exploración minera y minería. Ese es un negocio privado, pero los gobiernos tienen reglamentaciones, y recaudan en función de eso. La ley uruguaya es fantástica, es del mejor nivel. Nosotros, la ley de megaminería, ¿qué se hizo? Que en su momento todas las empresas mineras protestaban por el tema impositivo, en realidad. La ley es excelente. Que tiene problemas, tiene problemas. A medida que se empiece a desarrollar esta industria, se va a arreglar, se va a cambiar como todo. Es un país que no tiene tradición, somos prácticamente 20 o 25 personas que tenemos experiencia de exploración minera, el resto del país no la tiene, es evidente que pase esto. ¿Y vos qué tuviste que hacer, en realidad? ¿Constatar? El trabajo nuestro... No, no se llamó a licitación porque no se puede llamar a licitación, porque había recursos definidos, señora. Las áreas, el código minero, uno pide las áreas, el país está libre para pedir una empresa minera, quiere esperar por tal mineral, supone que tal área tiene potencial por ese minero y hace el pedido minero. El gobierno estudia la compañía, le da el permiso, le otorga el permiso para realizar los estudios y si esa empresa descubre, hay un montón de reglamentos que rigen qué es lo que va a pasar después. La licitación se llama, cuando ya el minero de recursos, ya está definido, está definido, está a nivel de reserva. El recurso de reserva minera se hace cuando el gobierno tiene información previa que sabe que hay mineral. Acá no se sabía, señora. El mineral lo descubrimos nosotros. Estaban indicios. Los indicios, yo hoy le puedo decir, yo trabajo en una empresa de exploración uruguaya, no extranjera, que es la empresa de exploración más grande de toda la historia del Uruguay, de paso, nosotros tenemos indicios de oro prácticamente en cuatro departamentos, prácticamente en 400.000 hectáreas de trabajo. ¿Mina de diamantes? ¿Mina de corrales? ¿Mina de diamantes en mina de corrales? No, de diamantes no hay. No, de diamantes. El que hizo exploración de diamantes fui yo particularmente. Yo vi la experiencia. No hay ninguna mina. Hay indicios y sobre un indicio... ¿Pero a dónde estamos yendo, en realidad? ¿Cuál es el punto de todo esto? Porque además no sé. Vamos a responder una pregunta a la señora. Mira, en realidad, volviendo a tu pregunta inicial, en el 2008 se iniciaron los trabajos con Aratiri, me contrataban a mí como primera persona, yo armé todo el equipo de trabajo, armamos todo una forma de exploración, obviamente con técnicas modernas que nosotros aprendimos, y finalmente lo que se definió, después de un trabajo increíble, de tener la creibilidad, geólogos uruguayos, el equipo, el 90% del equipo de Aratiri, eran uruguayos, era toda gente local. Hoy nosotros creemos que no hay personas en el país capaces de llevar una exploración adelante. Sí hay personas que saben hacer el trabajo, se definió un depósito de escala mundial, que eso pasa pocas veces en el mundo. De hecho, las empresas con conocimiento de hierro fracasaron. Nosotros tuvimos éxito. ¿En qué radicó el éxito? No en descubrir hierro, ya se sabía que había hierro. Se descubrió en áreas nuevas, porque no fueron sobre las áreas iniciales, se terminaron de pedir 115.000 hectáreas en estudio, las áreas finales son mucho menores, y el éxito fue definir los recursos, entender cómo estaba la mineralización, que es una mineralización muy particular, muy difícil de seguirla. Ustedes entienden que en superficie... Si lo tengo que traducir, estás determinando de alguna manera la viabilidad de esa explotación. Exactamente. Jaume. Me tocó. Sí. Gracias, Victoria. Gracias, Victoria. Porque si no, iba a poner el grito en el cielo. Bueno, te agradezco. Primero, saludar, porque en este programa el año pasado, antes de la quinta marcha, se hizo un excelente programa con un respeto de todas las opiniones, y que exista un debate de estos es de los más saludables. Y para los que no tenemos chance de estar en lugares así, poder estar debatiendo es notable. Porque muy anterior, estimado compadre Garat, a la licitación, este país no discutió minería. No hay en ningún programa de las últimas elecciones establecido, la mega minería a cielo abierto. Entonces, es un debate que nos debemos todos los ciudadanos de este país. Y agradezco a varios que dijeron que los que estábamos en la calle el viernes somos, podemos ser nostálgicos, utópicos, líricos, o desconocer que el hierro está en todo. Yo voy a plantear cuál es la óptica nuestra en ese punto de vista. Pará, pará. Sí. Para que se entiendan. No te enojes conmigo. No voy. Te juro que tengo que hacer una pausa. Ah, bueno. Te doy la palabra. Mirá, te prometo. Volvemos y arrancás vos. Pausa y ya venimos. Bien, Jaume. Tiene la palabra. No fue intencional. No, no, no. Para que vea que no depende de mí. A ver. A cuenta de decir la verdad, desde que antes de entrar aquí estábamos juntos con Iván Garaz, venimos discutiendo. Ya empezamos en tuya y mía que no había acuerdo ni de proyecto de país ni de qué queremos. Porque además si él supiera que yo vivo sin celular, sin computadora, sin televisión, claro, dice, otra que paleolítico. Dice, este veterano quedó fuera de la historia. Bueno, pero no se asuste, don Garaz. Yo entiendo a los geólogos. Creo que es importante lo siguiente. A ver si logro transmitir todos los miles que estábamos en la calle el otro día, qué sentíamos. ¿Por qué estábamos? Hay dos cosas claritas que me importa centralmente marcar. Primero, trabajo en la tierra, tengo claro qué significa el placer de generar el alimento y tengo claro, porque nací y me crié los siete años de mi vida, que es la zona a la cual se va a instaurar, se va a implantar la tirí, que va a implicar, y él lo dijo al pasar, y creo que todos lo saben, mi viejo va a estar mirando hoy, que va a implicar para un productor de toda la vida sacarlo de sus raíces, de su terruño, de su vida. Si fuese sacrificar necesario a mi viejo que está mirando o a cualquier otro a cuenta de una historia nacional, yo digo, vale la pena. Ahora, yo empiezo por el final que el señor Garaz jamás lo va a decir, porque yo soy político, usted es geólogo. En el año 2005, hubo un ministro de Economía que dijo, Pluna tiene siete salvaguardas. Ustedes sabrán quién fue. Se nos cayeron las siete salvaguardas, se nos hundió Pluna, y chau, que te vaya bien. Y eso el señor Garaz, geólogo, no lo va a razonar nunca. Lo vamos a razonar los que pensamos políticamente este país. y pensamos qué modelo de país queremos. Otra cosa que no razona, como tampoco razonó que la ciudadanía no eligió y no se ha planteado un plebiscito, voy a ser clarito para todos ustedes. En junio 19 cayó a Sauce el amigo Mujica. Lo conocen todos, ¿verdad? Lo esperábamos el colectivo Sauce, que por suerte Victoria y todos los que están acá nos han invitado hoy a estar aquí a defender el no a la tirí y a la gran minería de Cielo Averro. No la queremos. Y no por fundamentalistas. Ahora les voy a explicar. ¿Pero qué hizo Mujica cuando llegó? Estábamos con un cartel gigante de 20 metros que decía no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad. Mujica bajó de su auto y esto es un hecho real y dijo ¿sabe una cosa? Porque además nos conocemos va a haber plebiscito. Lo dijo en junio del 2011. Nunca se hizo. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice daños ambientales de un proyecto yo puedo discutir y debe saber mucho más que yo pero me tomé el trabajo del estudio de impacto ambiental que supuestamente costó 7 millones de dólares según dijo Puntigliano en el Senado asesorado por más de 150 técnicos internacionales y nacionales y ese informe establece por ejemplo que 43.000 toneladas de explosivos se van a utilizar en el año en la zona que están pedidas directamente 15.036 hectáreas para implantar 5 cráteres de 1 a 2 kilómetros de diámetro por 400 a 500 metros es como dar vuelta el cerro pan de azúcar y puedo seguir puedo decir que ese informe dice que de 100 a 1.000 litros de agua por segundo va a utilizar el proyecto Araterí quiere decir que van a consumir la Organización Mundial de la Salud establece por persona 80 litros de agua por día quiere decir que va a ser 34 veces más de agua contaminada que va a generar en relación a la gente que vive en San Rochato y podría seguir y capaz que después entramos en una polémica que primero que nada porque hoy no me importa porque la adición del desastre que puede generar inclusive los 200.000 litros de fuelol diarios que van a generar 30 toneladas de gases de invernadero contaminando atmósfera etcétera etcétera toda esa destrucción más un mineroducto 200 kilómetros más después llegar a las playas de Gocha con todo lo que implica y todos lo sabemos turísticas de pesca es destruirlo yo trabajé en el puerto de Rotterdam 40 kilómetros de puerto la contaminación absoluta no hay manera levantada que es lo que importa acá preguntarse donde está la crema incluso para la audiencia de saber si hay riesgos o no yo pregunto ¿qué garantía nos dan empresarios extranjeros que su lógica no pasa por el interés nacional soberano vamos a ser claros el país es nuestro no es de Aratirini y de Samin Ferrous ni de quienes trabajan para ellos ¿qué garantía nos dan de que en definitiva lo que producen va a significar para el país? esto parece la conquista de América yo voy a tomar el informe del Fondo Monetario Internacional no sé si el señor Iván Garant lo conoce hace unos meses se publicó el informe ¿qué es lo que dice ese informe? dice que en 27 años Aratirini y el Fondo Monetario vamos a entendernos ni comunista ni antigobierno el gobierno brillante y además son técnicos formados en el extranjero y en Estados Unidos ¿qué dice el informe? dice muy clarito dice Aratirini va a producir en 27 años 26.260 millones de dólares de esos 26.260 millones de dólares de Canon estrictamente van a haber 4.200 Canon es el impuesto que independiente de las ganancias o sea el IRAE y el adicional IRAE que establece la ley son los que van a dar pero eso depende de los números de la empresa que es lo que se recaude por ese sector los seguros fijos son 4.200 millones de dólares entonces yo ¿por qué quiero ir llegando a este final? digo 4.200 millones de dólares ¿cuánto es el Producto Bruto Interno Uruguayo? promedio todos saben 50.000 millones al año ¿verdad? redondeamos entre el año 2013 2012 50.000 no llega si divido 4.200 millones en 27 años mira 155,4 lo cual millones al año de Canon de lo cual eso además porque la ley de mega minería establece que lo generado por el Canon se tiene que dividir un 70% para el Fondo Soberano Intergeneracional de Inversiones y el 30% para que el Poder Ejecutivo lo administre hacia escuelas obras sociales estamos hablando de 14 millones de dólares que se podrían usar para escuelas y lo que fuera en un año entonces yo digo nos están tomando el pelo en 0.3 del Producto Bruto Interno y ¿cuál es el planteo que uno se hace? no porque primero no creo y no por fundamentalista creo que no es solo una nostalgia creo que nos debimos en el mundo yo estuve en Europa él habrá ido por toda viví vi la destrucción ambiental absoluta de Europa y como empezaron a replantearse los esquemas productivos a descubrir que el crecimiento económico no es ilimitado entonces frente a estas cosas yo digo tenemos un paraíso que produce alimento de los 6.000 millones del planeta termino aquí Victoria disculpá el alimento es la clave entonces ¿por qué destruir una zona que no es desértica que produce alimento ¿por qué no promover justamente este país en desarrollo agropecuario y en toda su variedad y estar implantando de esta manera en mano de una empresa extranjera quien nos da garantía alguna son capitales piratas poner la soberanía del país permítanme en este momento en que cada uno hizo su propia exposición además de comentarles que bueno están viendo ustedes allí en pantalla el cilindro mírenlo un ratito porque luego no va a estar obsesión yo estoy obsesionada con el tema pero en realidad tendríamos que sacarnos la selfie ahora todos con el cilindro porque son las últimas imágenes la apuesta no quedamos en que son pizzas a la parcha porque puede ser más barato a ver volviendo al tema yo quiero separarlos tantos para poder debatir por ejemplo acá en tribuna sobre todo si pensamos si esto fuera plebiscito estamos preparados realmente los uruguayos ciudadanos común de a pie para opinar en esto que tiene realmente fíjense ustedes los extremos destrucción del medio ambiente el mundo evoluciona con la minería es decir son paradigmas extremos entonces en el medio los que no sabemos de geología de impacto y demás podemos tener el informe acá enfrente y ser chino estaríamos preparados realmente para un plebiscito vamos a hacer un repasito de opiniones de tribuna si me permiten a ver bienvenido ¿cómo estás? gracias por acompañarnos hoy en tribuna gracias por invitarme sí, sí, micrófono caramba no, bueno gracias por el saludo bueno yo voy mucho en la vida de Jaume yo creo que lo que nos planteamos con este tipo de proyectos es qué modelo de país estamos buscando y diría qué modelo de mundo cuando tenemos un mundo que está atado a bienes finitos porque la tierra es finita o sea un mundo que está consumiendo todo y que está teniendo crisis en múltiples lugares del mundo para cómo poder seguir desarrollando el mundo bajo esta visión que no para que nos va a llevar a la autodestrucción pensarnos en un país que tenga una mega minera a cielo abierto realmente no me parece lo más adecuado y creo que no es lo más adecuado incluso pensando en términos de de esto que decía Jaume porque cuando uno divide en polo sur y polo norte las mega mineras se están trasladando al sur es como una nueva colonialidad que se está implantando y que no va a generar un montón de contratiempos a nosotros y que no son vías de desarrollo posibles Martín gracias Nico yo escuché hablando del tema de la licitación como se decía que no se podía hacer una licitación porque no se sabía si había metales el mismo especialista dijo varias veces que se sabía que había metales hizo una reseña histórica y habló de los gobiernos y cada vez se hacía el énfasis se sabía que había metales y escuché a Jaume permitíme decirlo que dijo otra cosa muy distinta que dijo no venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad estoy contigo firmé por el tema de nueva la mega minería y hay una junta de firmas y está por todos lados hay que firmar todo lo que estemos en contra de esto tenemos que firmar bien Graciela que te felicitamos sabemos que viniste de Perú con muchas medallas gracias yo no el equipo de Maxi Basket de Uruguay estamos muy felices yo estoy absolutamente en contra de la minería a cielo abierto o a cielo cerrado lo que sea ¿por qué? porque mi familia es del campo y la tierra siempre nos va a dar trigo nos va a dar maíz nos va a dar vacas nos va a dar ovejas y la mega minería lo único que nos va a dar es por X tanto tiempo un poco de dinero y además nos va a esterilizar la tierra yo no entiendo de las leyes eso no me interesa no lo comprendo se lo dejo a los que saben pero esterilizan la tierra pero se puede volver a recomponer la tierra se ve que el campo no ha sido mucho perdón me gustaría decir una cosa a ver sí momentito por favor perdón termina la idea el tema es que también se contaminan las aguas y ya no va a haber vaquitas ni ovejas porque el señor dice del 1% que va a ser explotado el tema que no cuenta con lo que va a ser destruido y después no va a haber tanta producción porque no es solamente ese hueco como el pan de azúcar que va a quedar que después no se va a poder plantar nada no existe ese pedazo de tierra después no existe para nada es lo que queda alrededor lo que destruye alrededor a favor hay alguien un poco menos en contra hay alguien a ver Martín a mí lo que me parece es a ver hay como un debate el centro toda industria contamina y siempre está como ver como es el equilibrio como han dicho de bueno hasta dónde se puede conjugar la necesidad de hierro de papel o de lo que sea con los niveles de contaminación y ahí lo que hay es niveles y la verdad me parece también que como población todos tocamos mucho de oído a veces hay como consignas muy macro no para nada me parece yo por lo menos no me siento pero a mí lo que me genera más preocupación me parece que a nivel ambiental me parece que tengo la sensación porque no es más que eso que más o menos se va con regulaciones con las leyes poder en el macro del país capaz sacar algo que no sea tan grave me preocupa más también la persona los pequeños productores ahí las garantías hacia ellos que bueno les pueden expropiar les pueden cosas lo sacan qué le va a pasar con ellos eso es lo que me parece que capaz hay menos garantías a mí me da esa sensación si yo lo que decían si viviera ahí estaría mucho más preocupado qué pasa con el que no lo expropian pero está al lado y la minería le afecta a las cosas de él porque por estar cerca pero no lo indemnizan porque no se lo sacaron a él esa gente desprotegida también me parece como un problema que me parece me parece que hay más chances que las garantías falten ahí y eso es menos no sé que lo otro me parece que bueno se va a acomodar digamos a un buen control medioambiental en la industria tampoco es que ponga las manos en el fuego así pero me parece que no sé me da menos fe lo otro me da menos fe lo otro bien hacemos una breve pausa y enseguida volvemos son menos 10 en punto vamos a ver qué pasa con la implosión del cilindro pausa y venimos bien vuelvo a preguntarme si en realidad está el uruguayo general preparado para poder decidir en un plebiscito esta envergadura a ver querías decir Garat sobre algunas cuestiones que se habían manejado para aquí para ser bien rápido porque no tenemos mucho tiempo primero que nada cuando se habla de minería a cielo abierto parece que se está hablando de algo que es extremadamente particular dañino nocivo cuando en realidad no es así la minería a cielo abierto es como se hace la minería en el mundo el 90% de la minería es a cielo abierto la minería subterránea es una minería muy particular que se necesitan determinadas condiciones para que se dé a cielo abierto es toda no es dañina acá se está hablando toda actividad humana es dañina poner una ciudad estamos cambiando absolutamente todo el medio ambiente los vehículos el campo la agricultura es dañina la agricultura cambia las propiedades fisicoquímicas del subsuelo tener ganado lo mismo la minería es exactamente lo mismo es un cambio los cambios esos no se pueden evitar en ninguna actividad que realice el hombre la minería a cielo abierto es igual que una cantera de balastro que en el Uruguay se extrae más de 10 millones de toneladas por año que es lo que pretende sacar Aratiri y nadie dice absolutamente nada el agujero el agujero es un poquito Aratiri va a sacar 9 millones de toneladas los primeros 5 a 10 años y después si puede va a ser 18 particularmente la situación lo que describió el señor el agujero esto es como si fuera un terrorismo ambiental el agujero tiene 10 kilómetros largo 500 metros profunda no existen esos agujeros 500 metros profunda porque es antieconómico acá lo que se va a hacer son agujeros de 500 600 metros de largo que hoy ya existen en el país hoy hay minería hay minería cielo abierto que nadie sabe no genera ningún problema no pasa absolutamente nada no es caótico todas estas cosas holocausticas que vaticinan no ocurrieron no van a ocurrir porque no es así en ninguna parte del mundo que hayan pasado circunstancias a lo largo de historia han pasado circunstancias a lo largo de historia en todas las áreas del desarrollo de la civilización humana en términos económicos que no va a dejar nada esto eso es un error terrible suena una sirena está sonando la sirena cortito cortito el tema económico que es fundamental espere, espere, espere el cilindro el cilindro a ver estamos en contacto con Gastón yo sé hay gente que dice que no le interesa pero a ver Gastón ¿estás por ahí? Victoria ¿cómo les va? muy buenas tardes estamos aquí acaba de sonar la primera sirena ustedes están viendo la imagen del cilindro municipal que en un minuto aproximadamente va a implosionar va a sonar una segunda sirena ¿cuándo va a sonar la segunda? en pocos segundos ahora va a sonar ahora en poquitos segundos ahora empezó ahora empezó va a durar 30 segundos ¿la escuchan? y después de que suenen estos 30 segundos ¿cuánto tiempo después es la implosión? va a haber otra pausa de 30 segundos después de esta sirena otra pausa de 30 segundos y ahí con otra sirena sonando se va a dar la implosión a las 4 en punto de la tarde son las 4 en punto vamos a ver ahí el vos decís que se va a dar la implosión antes de 16 y 3 si, si, si 16 y 1 minuto señoras y señores última imagen del cilindro tal como lo conocemos 16 y 1 segundo por favor yo no sé si el reloj del canal es el que está perfecto pero nos guiamos por el del canal por el que tenemos en pantalla impresionante ay que sensación de que sensación extraña el sonido el sonido acá y el y el movimiento fue se sintió mucho aquí en el cilindro municipal se escuchaba gente fetejando como si fueran fuegos artificiales si Antel montó una una carpa aquí muy cerca del cilindro desde donde estamos transmitiendo donde hay autoridades nacionales autoridades municipales invitadas para ver este momento realmente desde acá se sintió fuerte lo que fue la explosión y el movimiento pero como lo vieron controlado y bueno fue el derrumbe de este emblemático escenario deportivo escenario de muchos espectáculos musicales que también quedarán en el recuerdo de mundiales de básquetbol de sudamericanos de básquetbol por ejemplo el que Uruguay obtuvo aquí en el cilindro municipal salió campeón y también fue escenario de varios hechos políticos había sido construido en el año 1956 la idea el proyecto del ingeniero Leónel Viera que en realidad era no llegó a recibirse ingeniero ejercía como ingeniero hacía los proyectos hacía los diseños de por ejemplo monumentos como el puente ondulado de la barra y como este cilindro municipal que acaba de desaparecer para dar lugar ahora a lo que va a ser la construcción delante de la arena bien Gastón Solé muchísimas gracias decime ¿hay polvo o no? en el aire no había ahí pero no llegó hasta acá repartieron tapabocas repartieron tapabocas pero no llegó hasta acá el polvo Gastón Solé muchísimas gracias por este ratito así mantenernos en contacto muchas gracias así que esas fueron las últimas imágenes del cilindro que entre todas sus notas saludables también tuvo algunas tristes que otra a no olvidarlo perdóname tú tenés que pagar voy a pagar mi deuda felicito por la precisión y recuerdo algo muy importante el cilindro se llamaba Héctor Grauert porque el nombre era del doctor Héctor Grauert homenaje a un hombre maravilloso que entregó todo por la vida del país así que en homenaje a él que no está voy a pagar la deuda honrado así que la felicito a usted porque creyó en la precisión capaz que en vez de pizzas a la parrilla vamos a hacer no sé un estrogo algo más rico tenemos que despedirnos señores el techo del cilindro el techo del cilindro colgado una de las grandes obras de la arquitectura después conversamos porque nos impactó mucho ya las dos ver esta imagen después nadie nos entiende acá perdón después lo hablamos a ver Garat y Jaume por favor tenemos segundos nada más bien Jaume para terminar con el pensamiento que estábamos sobre las garantías que estaba Jaume preocupado las garantías las del gobierno no es la empresa privada no importa la empresa privada son las leyes y es el gobierno pero eso será algo bueno o algo malo lo que está diciendo será bueno o será malo lo que usted está diciendo eso es bueno son todos los gobiernos las leyes son nacionales y pasan por todos los gobiernos no importa quién esté en el gobierno son leyes nacionales y lo que tiene bueno en Uruguay es que se respetan con el tiempo que se respetan con el tiempo y todos los partidos políticos respetan en cuanto al dinero que queda en el país no es una empresa que viene se lleva tú y no queda nada en el país de cada 2.000 millones de dólares que esta empresa si llega a exportar 1.600 millones de dólares queda en Uruguay por concepto de sueldos por concepto de energía por concepto de combustible por todos los conceptos el costo de extracción que no tiene encuesta el canon y todos los impuestos tiene que pagar impuestos a la ganancia queda prácticamente el 70% de lo que la empresa exporta que es muy fácilmente contra el mercado bien, ya voy contigo Jaume ya voy contigo Jaume ya voy contigo Jaume a un chaín a mí dos casos que yo simplemente agradezco al programa porque en este tiempo no hay chance para viste que la propia senadora Topolansky incluso dio a entender como que quienes están en contra de la TIRI podrían llegar a ser grupos financiados de manera sospechosa yo voy a relatarles una palabrita no tuvieron no lo dijo tan así pero como que de alguna manera puso sobre dejó entrever que tal vez las razones de defender un proyecto Graciela relato esto esta vuelta que fue una multitudinaria marcha que organizó la Asamblea Nacional no había caballo de Cebochato Ruta 7 porque no había plata lo real no se pudieron traer teníamos mucho menos caballo que otras veces y agrego lo hacemos todo absolutamente a pulmón entonces desde ese punto de vista si por las dudas alguien sospecha que porque hubo presencia de una delegación de Gualeguaychú eso tenía que ver con plata jamás de los jamases fue una expresión de solidaridad que guste o no guste de presencia pero independiente de eso saluda el programa y ojalá puedan haber otro programa más para seguir debatiendo e informándose y hablar que acá quedó muchísimo y con ganar tenemos mucho para seguir discutiendo a la eternidad del programa bien nos tenemos que ir votación me gustaría verla en pantalla ahí está mirá opción sí tenés claro cuáles son los riesgos 45% opción no 55% y si la mayoría en realidad nos tenemos que ir más o menos guiando por lo que pero no alcanza solo con leer hay que interpretar lo que uno lee también y eso a veces no siempre es muy sencillo gracias por habernos acompañado seguramente este tema nos demanden más programas más producciones gracias por habernos acompañado chau chau